El cuidado de la salud bucal es muy importante. Veamos por qué con el Dr. Jorge Jaime desde la clínica odontoral. El Dr. Jorge Jaime, listo para nosotros para poder conversar acerca de la salud bucal. Bienvenido aquí a su espacio, doctor. Gracias por su tiempo. A ti, Diana. Gracias siempre por la invitación. Dr. Jaime, hay algo a que todos los humanos tememos y es la endodoncia. Yo creo que no existe nada más en el mundo que cuando te dicen tienes que hacerte una endodoncia. Ay, Dios mío, te paralizas totalmente, dices, ¿qué me va a pasar? ¿Qué miedo a la inyección? ¿Y ahora cómo hago? ¿Qué es la endodoncia? Y si con ella podemos recuperar una pieza dental. Efectivamente, Diana, el tratamiento de la endodoncia es un tratamiento especializado para salvar una pieza dental. Generalmente las caries dentales, cuando empiezan un puntito negro en el diente, esa caries ya es un proceso irreversible. ¿Qué significa? Que esa caries va a seguir aumentando, aumentando, aumentando el tamaño y no va a haber manera de detenerla. Pues es importante que en esta pandemia que hemos pasado, muchas personas se han descuidado de su salud bucal. Piensa que tienen una caries y que eso se ha detenido ahí por la pandemia. No, la caries ha sigo aumentando. Y acá en esta maqueta que te voy a mostrar, Diana, si la vemos ahí, son los diferentes estadios de las caries. Un diente sin caries, cómo va avanzando una manchita negra, cómo va avanzando más esta caries y cómo va destruyendo el esmalte dental. Pero eso no queda solamente ahí. El nervio es un órgano vivo que lo tenemos en la boca. ¿Qué significa esto? Que es una pieza que tiene irrigación y tiene inervación, tiene nervio. Por eso que en la endodoncia también se le conoce como matar el nervio, entre comillas. Es algo popular, con ese nombre popular, se me van a matar el nervio. ¿No? Bueno, la caries va avanzando hacia el interior del diente y el interior del diente, pues, no es compacto. Si abrimos el diente, la pieza dental, la abrimos, vamos a ver que dentro del diente, ¿no? Ahí como estamos viendo en esta maquetita, está la pulpa dental que ingresa por la parte de la raíz y llegar hacia la pulpa dental. Al centro del diente está la cámara pulpa, está el nervio donde se aloja todo ese paquete másculo nervioso. Cuando la cáliz va llegando a la profundidad del diente, es que comenzamos a sentir mucho dolor, comenzamos a sentir mucha sensibilidad y no hay ninguna analgésica y no hay ninguna analgésica que nos calme ese dolor. Es tan desesperante, es tan abrumador ese dolor que la gente, las personas, no saben cómo soluciona ese problema. Entonces, eso sí es un momento, un tratamiento de urgencia que a veces llaman en la madurada, me llaman a cualquier hora, domingos, feriados, para atenderles porque el dolor, como te digo, se han puesto cinco pastillas, se han tomado cinco pastillas, se han puesto inyecciones y no les calme el dolor. La única manera ya de llamar ese tipo de dolor, como nosotros le decimos, una pulpitis aguda, es con un tratamiento de la endodoncia. ¿Qué significa el tratamiento de la endodoncia? Para que esa pieza no la puedan recuperar, no la puedan perder. Es sacar todo el contenido dentro del diente, sacar todo el paquete de básculos nerviosos, o sea, las arterias, las venas que están, y el nervio que está dentro del diente, con unos instrumentos especiales para salvar esa pieza dental. Hace muchos años, Diana, este tratamiento era, digamos, había pocos especialistas para la endodoncia. Entonces, ¿qué era lo más común? El paciente iba a la consulta dental por un dolor, y lo primero que hacían era extraer el diente. Por eso que muchas personas adultas hoy en día están con falta de pieza dental. Pero ya la endodoncia se fue haciendo más popular, se fue haciendo más sofisticada, ¿no? Y hoy en día se puede hacer un tratamiento de endodoncia prácticamente en una sola sesión. ¿Por qué te digo, Diana, esto? Porque los avances que nos han ayudado muchísimo. Para esto tenemos hoy en día en la actualidad un sistema rotatorio para hacer el sistema de endodoncia. Antiguamente se hacían en forma manual, se ponían instrumentos, se iba limpiando todo el conducto del transcurso de la raíz, se iba limpiando, se iba sacando todo ese paquete básculo nervioso, se iba desinfectando. No olvidemos que las bacterias también van infectando la parte interior del diente, se va infectando, así que uno tiene que, en el tratamiento de endodoncia, con decir que limpiar todo ese conducto, limpiar, dejarlo limpio, dejarlo prácticamente estéril, y luego sellarlo. Pero ese procedimiento en pasar entre una lima y otra lima era un poquito engorroso, demoraba muchas sesiones. Hoy en día, gracias al sistema rotatorio, que son unas maquinitas que ingresan al diente y lo limpian prácticamente el diente en un corto tiempo, como te digo, en una sola sesión, se puede hacer el tratamiento de endodoncia. Ojo, un diente con endodoncia llana, a veces la cara está tan destruida, a veces tenemos que acompañarnos con unas restauraciones un poco grandes, o hay que hacer algún tipo de rellenos, algún tipo de postes, de pernos muñones, que nosotros le decimos, y también en algunos casos, a veces lo vamos acompañando en unas coronas dentales, y no afundas, para proteger el diente, porque el diente se ha quedado deshidratado por la cara dental. Lo importante es que, con el tratamiento de endodoncia, es un paso para rehabilitar esa pieza dental y no llegar a perder ese diente. El tratamiento de endodoncia con el sistema rotatorio es muy rápido. Lo importante es que salvamos esa pieza dental, no la extraemos, y otra vez quiera rehabilitada para que el paciente pueda, si es adelante, pueda sonreír, pueda masticar sus alimentos en la parte posterior, pueda pronunciar sus palabras correctamente ya. Lo importante es que nuestros amigos hagan lo que es el sistema preventivo. ¿Qué significa eso? Hacerte tu profilaxis cada seis meses, tu limpieza cada seis meses, para que sus dientes estén sanos, para que ese diente no haya, o si empieza una caries, inmediatamente tratarla y no llegar a un tratamiento de endodoncia. Al menor síntoma de que duele algo, de que tiene una caries, por favor, no lo deje pasar para que no se convierta esto en ese tratamiento de endodoncia, que sí, nos va a dar un buen resultado finalmente, pero la prevención es lo primero, porque la salud empieza... Por la boca, no se olviden. Así es, doctor. Y, por supuesto, en la clínica odontoral, con las manos profesionales del doctor Jaime, que nos va a atender con esa linda sonrisa siempre. Muchas gracias. Gracias, Diana. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana, doctor. Nos vemos.